Salom, bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes que están ahí, como siempre en la comodidad de sus hogares, quien les habla a su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, en esta ocasión, no a través de lo que es el programa Regresando a Tus Raíces, sino a través de este paréntesis de solidaridad. En este momento quiero hacer un llamado a todos ustedes que día tras día siguen a este ministerio, que conozcan esta otra cara de nuestro ministerio a través del cual nosotros podemos allegarnos a aquellas personas que solicitan de nuestro servicio para ser un facilitador o para ser un mediador. En esta ocasión quiero hablarle acerca de un acontecimiento muy triste que pasó el 6 de agosto de este año en el que estamos cursando y fue un acontecimiento que conternó a toda la población de Santo Domingo y fue la muerte del señor Jesús García y su hijo Dayán García de 18 años. Ellos eran de nacionalidad cubana y junto a su esposa Milagro García y sus otras tres niñas viven frente a lo que es la avenida 30 de mayo allá en Santo Domingo. Muchos canales dieron esta noticia y el objetivo de nosotros en este momento llegarnos a ustedes es en primera instancia poder delucidar de una forma más clara aquel acontecimiento. Lo primero es que queremos desmentir ciertas informaciones que se estuvieron dando tocante a la muerte a destiempo de Jesús García y de su niño, donde algunos periódicos decían que esto fue un intento de un suicidio y en realidad no fue así. Por ejemplo, yo tengo un periódico aquí que voy a omitir el nombre y dice que en Santo Domingo fueron sepultados los restos del padre e hijo que murieron ahogados en el malecón capitaleño. Los fallecidos vivían en la más absoluta miseria y por esta desgracia empeora aún más la situación familiar. La viuda y madre de los cubanos que murieron ahogados en el mar Caribe retornará a su país debido a la precaria situación en la que vive en la República Dominicana. Nosotros recibimos una llamada de uno de nuestros colaboradores allá en Estados Unidos en el cual me solicitó que por favor nos allegáramos a aquella familia y ciertamente hoy nosotros pudimos llegar hasta allá. Hablamos con la señora Milagro García, la cual está embarazada, tiene un embarazo de seis meses y también tiene tres niñas que oscilan entre los cuatro, los siete y los doce años. El motivo de nosotros hacer llevar a ustedes esta información es con el objetivo de hacerles saber que ellos necesitan de nosotros. Milagro García quiere irse a su pueblo allá en Cuba y ella necesita que los hermanos solidarios de allá de Miami, de Estados Unidos puedan contribuir a que ella pueda reunir esos pasajes, son cuatro pasajes, para ella poder llegar hasta su ciudad natal allá en Cuba. Quiero decirle que lo que pasó aquel día 6 de agosto no fue un suicidio como argumentaron algunos periódicos. Me contaba la señora Milagros que Jesús García, su esposo Ciso y padre de sus hijos, fue frecuentaba visitar aquellos lugares y obviamente ese día fatídico, él se lanzó al mar a bañarse como de costumbre y una ola lo embistió, por lo cual su hijo de 18 años quiso ir a ayudarlo y también pereció ahogado. Eso es algo que nos confesó la misma Milagro García, en la cual usted puede ver en nuestra página, en el Facebook, pueden ver la foto tanto de ella como de sus niñas. Yo le hago un llamado a toda la comunidad internacional a que se solidaricen con esta causa. Dicho sea de paso, los cubanos son gente laboriosa, gente humilde, gente trabajadora, que siempre han trabajado a la mano, al lado de los dominicanos. No desde ahora, desde muchos años, por lo cual nosotros le estamos haciendo este llamado. Usted se puede comunicar con la señora Milagros al 1-809-634-1992 1-809-634-1992 O puede comunicarse con nosotros al 1-809-671-2593 Ella me contaba que en una ocasión la comunidad le ayudó a conseguir los pasajes y cuando iban al aeropuerto, resulta que en migración la detuvieron porque debía unos 50 mil y pico de pesos de impuesto, lo cual yo creo que es una suma muy alta y esperamos que ellos puedan ser exonerados de ese impuesto para que ellas puedan irse a su ciudad en Cuba. Así es que agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos ayuda a estar cerca de los más necesitados y ser un facilitador para construir soluciones a aquellas personas que lo necesitan. Yo agradezco y tengo que agradecer mucho a la comunidad cubana porque en todos los lugares donde tengo amigos cubanos son personas muy decentes, muy educadas, muy colaboradoras por lo cual yo sé que ellos también se van a solidarizar con esta causa que también le pertenece a uno de sus conciudadanos. Así es que para mí ha sido más que un placer el poder estar aquí en este lugar y gracias a ustedes por escuchar este llamado, este video en cuanto podamos permitir o poder que Milagros pueda irse a Cuba, este video lo vamos a descolgar de YouTube porque nuestra intención es construir una solución y que el problema se resuelva. Ya en otra ocasión quizás estaremos visitando Cuba y estaremos compartiendo con ellas allá en Cuba. Así es que el Eterno le bendiga, el Eterno le guarde y que el Eterno haga resplandecer sus rostros frente a ustedes en este momento en el cual Él nos ha puesto en frente el ser un colaborador de esta causa. Desde aquí, desde Higüey, desde los estudios de TV Luz en este paréntesis de solidaridad directo al corazón. Shalom, shalom. ¡Suscríbete al canal!